Hoy vamos a cocinar chicharrones de res en salsa roja y vamos a necesitar 500 gramos de chicharrones, 4 jitomates, un chile serrano es opcional, si no le quiere poner picante está bien, 2 dientes de ajo, un trozo de cebolla, como la cuarta parte de una cebolla mediana, una pizca de cominos, lo que tome con 3 dedos y 2 tazas de agua. Voy a llevar los jitomates a cocer pero primero los voy a cortar para que más rápido estén. También le vamos a colocar el chile y el agua y lo vamos a llevar al fuego. Ya se cocieron los jitomates y el chile, los vamos a llevar a moler. Les ponemos los ajos, el trozo de cebolla, los cominos, un poquito del agua del cocimiento de los tomates y ya vamos a moler muy bien. Lo llevamos a la cacerola donde vamos a preparar el guiso. Le ponemos un poquitito de sal porque los chicharrones ya tienen. Le voy a poner un poquito más de agua, como media taza y estoy usando el agua del cocimiento de los jitomates. Y en este momento, en el que ya está hirviendo, vamos a agregar los chicharrones. Los tapamos y los vamos a dejar hirviendo ahí como durante unos 10 minutos a fuego lento. Ya hirviendo los 10 minutos, voy a ver como quedó de sal. Está sabroso, le apago y lo dejo 10 minutos reposando ahí para que tome más sabor. Y así quedó el platillo del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse. Es completamente gratis. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión.